Estos maravillosos paisajes altoandinos de nuestro Perú han cautivado a miles de turistas extranjeros que han viajado en el exclusivo Belmont Anding Explorer. Por eso es que lo han elegido a través de la prestigiosa revista Condes Not Traveller como el mejor tren de lujo en el mundo. Nos pone a Perú en la vitrina del mundo, no solamente como un destino turístico con Cusco, Machu Picchu y el resto de destinos espectaculares que tiene, sino que también el hecho de que haya un tren de lujo que ha sido premiado como el número uno nos pone en un segmento bien especial. Recorrer Cusco, Puno y Arequipa forman parte de la inolvidable experiencia que ofrece el confortable tren con una capacidad máxima de 70 personas para dos o tres días de viaje. Con 97 puntos sobre 100 se alzó con el premio Reader's Choice Awards de la mencionada revista venciendo a países como Canadá, Australia y varios del continente europeo. Es un tren de cabinas donde uno duerme, el único en Latinoamérica. La gastronomía también dentro del tren, nuestro chef Hernán Castañeda se preocupa mucho de dar esas experiencias únicas a viajeros exigentes en el mundo. Este tren fue inaugurado hace dos años y es el primero en el país que logra este reconocimiento mundial. Directora de ventas del Belmont Andian Explorer, su éxito se debe a la combinación de las bellezas naturales de nuestro país con el servicio que ofrecen. Tiene un coche spa espectacular de tres cabinas, entonces mientras tú estás en el recorrido por el altiplano tienes estas ventanas enormes, lindas en el tren o tienes un coche observatorio al lado de un coche bar donde tienes el servicio, las vistas son maravillosas. Un viaje en este lujoso tren puede llegar a costar entre 1200 dólares y 6000 dólares dependiendo de la suite o cabina que escoja. Tiene todo incluido como la comida y las paradas turísticas para interactuar con comunidades y la naturaleza, como en el lago Titicaca para conocer las islas de Uros. Al día siguiente tienes un full day tour en el lago Titicaca, que también está todo incluido. Visitan los huéspedes, visitan la isla flotante de Uros, visitan Taquile y después al final de ese día llegan a un tea time en la estación donde los espera y después abordan el tren. En la noche, después de la cena, podemos invitar a los pasajeros, si es que el tiempo se presta para eso, a ver las estrellas, la vía láctea, no necesitamos ni siquiera un telescopio, es increíble. Sobre proyectos a futuro para promover el turismo, precisaron. Ahorita mismo vamos a fin de mes a Londres con PROMPERÚ, a WTM, que es una feria mundial súper importante y a nosotros nos aporta mucho estos reconocimientos porque nos pone en vitrina, nos expone súper bien en el mundo. Sin duda nuestro país continúa siendo uno de los destinos preferidos para turistas extranjeros. El reconocimiento de este tren que recorre las zonas altoandinas es prueba de ello.